¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, vamos a ver cómo nos prepara el avance para hoy viernes 30 de abril. Y en el día de hoy será un capítulo especial, pues en esta ocasión se juega el juego por la sentencia. Y este aquí la sentencia es un juego que se realiza cuando ambos equipos se encuentran en peligro de perder a un integrante de la misma categoría, varonil o femenil. Y aquí el equipo que quede ganador en este desafío se le permite sentenciar al competidor de menor porcentaje del equipo perdedor. Para así mandar a ese participante de menor rango al duelo del juego de la eliminación, que se lleva a cabo los domingos. Pero posteriormente a lo que ocurra el domingo, todavía el equipo perdedor tendrá otra oportunidad de poder ganar, dado que se juega a otra competencia por la supervivencia. Y aquí pasan dos a este juego, dándose el caso de que ocurra una eliminación entre rojos y azules. Ahora bien, con lo que escuchamos, sabemos o conocemos muy bien que los dos equipos corren peligro de perder a un integrante más en sus filas. El domingo 2 de mayo, dado que en esta ocasión ahora los hombres de ambos equipos están en problemas de ser el primero en estar presente en el juego por la eliminación. Así que todos los integrantes de ambos equipos deben actuar bien este día, para evitar que un integrante de su equipo pase a ese juego que nadie quiere estar presente ese día. Porque recordemos que el equipo de los famosos, el que está en problemas de poder pasar a ese juego, es David. Así que aquí él depende mucho de su equipo, para que lo logren salvar de ser el primer seleccionado. Pero también depende mucho de él poder aportar buenos puntos a su equipo, para que lo saquen de esa situación. Y también para que él mismo pueda salir del bajo porcentaje en los rojos. Y aquí un dato importante, ahorita David no se encuentra en la última posición de este equipo, sino el que verdaderamente se encuentra abajo es Eric Alejandro. Y las razones son porque él no ha podido participar en esta semana, por esa lesión que él sufrió. Y por lógica, él no ha podido generar puntos a su favor. Así que por eso él se encuentra en esa posición. Pero de todos modos, Eric no puede pasar a ese juego de la eliminación, si su equipo llegara a perder en esta ocasión. Por lo mismo de que tiene una lesión y no se ha recuperado por completo. Así que por eso, David ahorita está en esa posición. Y como les dije, aquí él depende mucho de su equipo, para que lo logren salvar en esta ocasión. De ser el primero en pasar a ser sentenciado para ese duelo. Por otra parte, en el equipo de los contendientes, el que se encuentra en la última posición es Josep Padilla. Y las razones son porque él no ha podido generar buena efectividad en la tabla de posiciones de los azules, como él quisiera lograrlo. Y por eso él está en la última posición de su equipo. Pero bueno, vamos a ver si este equipo azul sale bien enfocado el día de hoy en este juego. Y lo logran salvar esta vez. Si no estará pasando a ser él el primer elemento en estar presente el domingo 2 de mayo. Porque como sabemos, este equipo azul no le está pasando nada bien en los enfrentamientos contra los rojos. Pues no han ganado prácticamente nada de lo que va en esta semana. Incluso semanas más atrás, tampoco han ganado nada. Y este, a pesar de que lo intentan, no han podido superar ese gran muro rojo. Y este hemos observado que este equipo azul, a lo largo que va de todas las semanas, se ha convertido en el equipo menos destacado en esta temporada. Comparado con los otros azules de las otras temporadas. Pues su nivel está muy abajo, precisamente comparado con los de los famosos. Que están demostrando que es un equipo que verdaderamente fue ahí a esta competencia a ganar buenos premios y a llevarse buen dinero a sus bolsillos. Pero bueno, vamos a ver cómo les irá el día de hoy a los contendientes en esta competencia de la primera permanencia. Ahora bien, como les mencioné, este equipo de los famosos está muy fuerte como equipo. Y gracias a esto, ellos se llevaron el reto anterior del tablero del dinero. Que les vendrá muy bien en el futuro a todos ellos. Y con esto, es su quinta victoria que ganan aquí en este tablero. Mientras los contendientes se quedaron con solo tres victorias. Y con esto, los rojos dominan ampliamente este juego. Con un acumulado de 104 mil dólares. Pues ellos anteriormente tenían 83 mil dólares. Y con los 21 que ganaron el día de ayer, suman la cantidad de los 104 mil dólares que les mencioné. Y ya la diferencia entre ellos y los azules es de ahora de 42 mil 250 dólares. Y bien, como sabemos, el día de hoy viernes será el duelo de la primera permanencia. Donde conocemos que los integrantes más bajos en rendimiento son José Padilla de los azules y David de los rojos. Y si ellos quieren evitar el juego de la eliminación el domingo, deben darlo todo por su equipo. Y sobre todo, por ellos mismos. Para así evitar pasar a ese reto. Y no solo el día de hoy deben poner lo mejor de ellos, sino que también el domingo. Porque sin importar lo que suceda en este enfrentamiento de esta primera sentencia. Todavía tienen chance de salvarse uno de ellos dos en la siguiente batalla. Ahora bien, como hemos observado todos los días, los rojos se han llevado todos los juegos. Pero aún así, ellos perderán uno de estos dos enfrentamientos. Que viviremos el día de hoy viernes y el domingo. Y aquí se comenta que los que van a ganar primero serán los contendientes. Y por lógica, pasarán a David a ese duelo de los domingos. Y ya con esto, se da a entender que la próxima vez que se lleve esta batalla de la segunda permanencia. Los rojos ganarán ese enfrentamiento. Y aquí veremos, o más bien dicho, aquí tendremos duelo entre rojo y azul. Que van a ser Josef y David. Y ahí uno de ellos dos se despedirá para siempre de las competencias. Pero bueno, y un dato importante. Se comenta que en tiempo real, las grabaciones están detenidas. Porque llegó otra vez el virus. Ahí en ese reality. Pues no es la primera vez que sucede algo así. Tanto que ya lo habíamos tenido presente en la temporada número 4. Donde todos los contendientes estuvieron fuera por ese problema. Y gracias a eso, de que no se podían detener las grabaciones. Vimos un duelo diferente que se llamó Torneo de Temporadas. Donde llegó un equipo completo de puros azules. Donde prácticamente estuvieron participantes de esta quinta temporada. Que fueron Rafael Soriano y Gabriela del Mar. Pero bueno. Incluso Erasmo, que era el narrador en aquella ocasión. Salió por unos días de ese programa por lo mismo. Y fue donde llegó Frederic por primera vez. Y ahí fue donde él se quedó como el conductor oficial de esta quinta temporada. Por haber hecho un gran trabajo ese día. Pero como les comunicaba, no se sabe quién le dio exactamente. Pero es muy posible que se suspenda este reality otra vez. Por ese problema. Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede en estos días con este asunto. Pues es de tomarlo en serio. Ahora bien, dime. ¿Qué te pareció el capítulo del día de ayer? ¿Y tú piensas o crees que se suspenderá este programa? Y por último. ¿Cómo has observado el rendimiento de estos participantes azules? Comparado con los contendientes que han pasado en estas cuatro temporadas que tuvimos anteriormente. Díganmelo en sus comentarios. Bueno, otro dato de que se habla en las redes sociales. Es que posiblemente ya no regrese Denise y Fran a esta temporada. Y las razones son porque ellos dos pueden regresar hasta la sexta temporada de este reality. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. Y ahora te dejo con estas imágenes del siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!